vamos ahorita camino al lugar del río negro donde vive la familia o con esposa y los niños del hermano Wilfredo este vamos ahorita para allá a visitarle y a llevarle algunas cositas que algunos hermanos me pidieron que me llevaran y bueno vamos a estar saludándonos enseguida después para que vean dónde viven los hermanitos con ideas pues de ver dónde le vamos a poder hacer una casita a la familia queremos saludar a todos los hermanos amigos pastores que me han llamado que están esperando el momento verdad para poder hacer la casita a esta familia ya que no ha sido fácil el proceso que han vivido ellos pero sabemos que dios les va a recompensar a todos los hermanos y amigos y pues que dios bendiga a cada uno de los hermanos a todos ahí les saludamos desde desde nicaragua aquí rumbo a río negro este pues queremos decirle que este camino es un poco retiradito pero pero aquí vamos antes de que saludamos a todos ahí a todos 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 Los que aman a Dios, las cosas te ayudan a bien, si Dios está hoy con nosotros, quien con nosotros será, para los que aman a Dios, las cosas te ayudan a bien, si Dios te está hoy con nosotros, quien con nosotros será, si Dios te está hoy con nosotros, quien con nosotros será.